Pero no se tarden, ¿eh? No, cuestión de un ratito y ya. ¿Estás enojadito? No. Bueno, hasta luego, ¿eh? ¡Vámonos, ustedes! Vámonos al Gallego, yo sé lo que te digo. Pues vámonos, no sé qué esperas. ¿Cuánto te dio? Treinta pesos. Vamos, con eso alcanza. Ahí se olvidan las decepciones. Sí, pero las flores no las olvido yo. Vas a recordar las flores otra vez. No es detalle, no es detalle. Y lo que me hace a mí Teresa, hombre. Después de que uno la quiera como la quiere y le pagan uno con eso, no hay derecho. Oye, Gallego, yo tengo idea de haberte visto torear en Madrid. No, en Madrid no. En Coruña. En Coruña. En Coruña y en Betanzos, si vieras. Ay, mi madre, tuve una tarde yo en Betanzos, alabados a Dios, Jesucristo. Qué tarde tan bonita. Unas borónicas. Ay, qué borónicas, nadie me las ha podido imitar todavía, las borónicas mías. Bueno, una tarde tan buena que me cargaron. ¿En hombros? No, para la enfermería. Por razón tienes cara de torero. Es verdad, seguro que sí. A ver, Facundo, trae otra cerveza aquí. Eso ya se te acabó. Si quieres tomar otra cosa, es verdad. Si gustas, no lo vengas de... Es que yo no puedo permitir. ¿Sabes por qué me da coraje? Si le mandan las flores, ¿por qué me ocultan? ¿Quién se las más?